Hola a todos y bienvenidos al Home Live Streaming de hoy. Mi nombre es Noemi Simón y soy agente comercial en LucasFox. Hoy les vamos a mostrar un maravilloso apartamento de 116 metros cuadrados en el distrito del Born. Pero antes de empezar me gustaría recordarles que pueden hacer cualquier pregunta que deseen utilizando el chat en vivo y nosotros iremos respondiendo a todas sus dudas a su debido tiempo. Primero de todo me gustaría hacer un pequeño resumen sobre la propiedad y luego iremos viendo con más detalle cada uno de los espacios para que tengan un mayor entendimiento y una mejor perspectiva de la distribución de la propiedad. Vamos a empezar hablando de la zona. Estamos en una zona ideal en pleno barrio del Born a tan solo unos pasos del Parque de la Ciutadella y muy bien conectados también con toda la zona de Arco de Triunfo y la zona de restauración de Paseo San Juan. Tenemos todo tipo de servicios a nuestro alcance como bares, restaurantes, tiendas, etc. Y podemos ir obviamente donde queramos a pie pero estamos muy bien conectados también con el transporte público. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito sobre la finca. El apartamento se encuentra en la planta principal de una finca que data del 1880. Fue totalmente renovada no hace mucho, está en perfecto estado de conservación y la verdad es que la entrada es muy majestuosa y muy bonita. Cuenta también con ascensor y este apartamento como les decía que es un principal dispone de 116 metros cuadrados dispuestos en tres dormitorios, dos baños completos, un aseo de cortesía y esta gran zona de día que incluye una cocina totalmente equipada de concepto abierto. Así que vamos a empezar ya con el videotour y vamos a ir mostrándoles todas las zonas. Primero de todo me gustaría hablar sobre lo altos que son estos techos. Tenemos techos de más de 4 metros de altura. Son techos artesonados con molduras en la parte superior. Además también tenemos estos grandes ventanales que permiten que se inunde toda la zona de día de luz natural. Y también tenemos unos preciosos suelos de noya que aportan muchísima personalidad al espacio. Esta zona de aquí es la zona de salón, es la zona donde podemos relajarnos al final del día, donde podemos socializar con amigos y familia cuando nos vienen a visitar. Es una zona muy agradable y cada uno de estos ventanales nos permite salir al exterior a este balcón corrido que va de lado a lado de esta estancia. Y como pueden ver tenemos las copas de los árboles que nos aportan mucha privacidad. Y hay suficiente espacio como para tener una mesita con algunas sillas. Además de vegetación. Y si pasamos por este lado encontramos la zona de la cocina. Es una cocina en la cual se ha optimizado al máximo el espacio ya que es en forma de L. Así que tenemos la zona de comedor de este lado con una mesa redonda y algunas sillas. Y de este lado la cocina. Como les decía está totalmente equipada. Por aquí tenemos el frigorífico. Y en la parte inferior se encuentra el congelador. Aquí tenemos la pica y justo al lado tenemos el lavavajillas. De este lado se encuentra la cocina que es muy práctica ya que tenemos de un lado cocina de gas y del otro lado vitrocerámica. La campana extractora está muy bien integrada también, panelada y justo abajo tenemos el horno. La verdad es que la zona de día es una maravilla. Ahora que hemos visto todo en detalle vamos a ir a la zona de noche y vamos a mostrarles los dormitorios. De esta parte hacia allá está la zona de noche, esta es la entrada principal al apartamento que dispone también de videoportero. Y como observarán y apreciarán es un pasillo muy amplio. Además de ser amplio, el hecho de tener los techos altos hace que todavía se abra más el espacio. Pasamos al primer dormitorio, se trata de una suite con su propio baño. Es un dormitorio doble. La verdad es que cada uno de los dormitorios tiene un diseño distinto en los suelos. Lo cual los hace cada uno únicos. Y los techos no son tan altos como en la zona de día, pero aún así son bastante altos y hacen que los dormitorios parezcan todavía más amplios. Si seguimos por aquí encontramos el aseo de cortesía. Esto es ideal cuando tenemos algunos invitados viniendo a casa y no queremos que accedan a la zona de noche. Dormitorio número 2. De hecho no se puede considerar dormitorio porque no tiene ventana, pero actualmente está siendo utilizado como tal, como dormitorio infantil. Sería muy fácil hacer algún arreglo para que hubiera ventilación aquí. De lo contrario siempre se puede hacer una oficina o una zona de vestidor o lo que mejor se ajuste a su estilo de vida. Por último, no por ello menos importante, el gran dormitorio principal. Es muy espacioso, tiene los mismos techos artesonados y la misma altura en los techos que en la zona de día. Y la verdad es que es espectacular porque además nada más entrar encontramos esta chimenea de época. También tenemos los suelos de noya, las carpinterías originales que nos permiten salir a un balcón corrido que va de lado a lado de la estancia también. Tenemos mucha privacidad ya que no hay vecinos de enfrente, así que podemos ventilar nuestro dormitorio con total calma y tranquilidad. De esta zona se encuentra la zona del vestidor con un armario hecho a medida que va prácticamente de lado a lado de la estancia. Muchísimo espacio de almacenaje. Y me gustaría comentar también que el apartamento cuenta con calefacción por radiadores y también con splits que nos permiten tener aire acondicionado. Si pasamos de este lado veremos el baño en suite. Dispone de un plato de ducha, el lavamanos y un sanitario flotante. Una de las cosas que hace de esta propiedad una propiedad única es el tamaño de la master suite y el hecho de que se han preservado también todos los elementos originales porque mantiene toda la esencia de este tipo de fincas modernistas. Ahora que hemos visto todas las zonas del apartamento me gustaría regresar a la zona de día y hacer un pequeño resumen sobre todo lo que hemos ido comentando a lo largo de esta retransmisión en vivo así también como revelarles el precio de venta. Así que síganme por favor. Como les comentaba, este apartamento se encuentra en la planta principal de una finca del 1880 en perfecto estado de conservación. Dispone de 116 metros cuadrados dispuestos en tres dormitorios, dos baños completos, un aseo de cortesía y esta gran zona de día con una cocina totalmente equipada de concepto abierto. Además tenemos un total de 6 metros cuadrados de espacio exterior en la parte frontal y en la parte trasera. No sé si llegados a este punto alguien tenga alguna duda sobre la ubicación, la finca, el apartamento en concreto. De ser así les animamos a mandarnos un correo electrónico a infolf.lucasfox.com Si de lo contrario quieren ver alguna de nuestras otras propiedades en cartera pueden visitar nuestra web www.lucasfox.com Y ahora sí y antes de dejarles marchar es el momento de revelarles el precio de venta. Este maravilloso apartamento está a la venta por 710.000 euros. Es muy buen precio considerando la zona en la que estamos, la cantidad de elementos originales que tenemos y el tamaño del apartamento. Así que si alguien quiere realizar una visita les animo a que lo vean en persona y así podrán decidir si es una buena opción para ustedes o no. Ha sido un placer mostrarles este maravilloso apartamento durante el día de hoy y espero verles de nuevo muy pronto. Que tengan un feliz día.